El día de mañana también me voy de vacaciones, estoy sumamente feliz porque aparte de irme de vacaciones y tener ese descanso que creo yo es bien merecido, me voy a ir a Brasil a visitar a la familia obviamente de César, mi hija va a conocerlos por primera vez, mi suegra no les cuento, está sumamente emocionada y yo pues, qué más que reunirme con mi familia, que ustedes que me conocen saben que ellos son mi todo, estoy feliz, los voy a extrañar muchísimo a ustedes, a ustedes que hacen de mis días toda una aventura, que oye, me dice Henry, por favor, se va de vacaciones, no empiecen con las especulaciones, Henry, Henry Amagüeña ya dijo, ya voy a comenzar a decir, ¿por qué será de en contacto a Virginia Limón? Y por favor no pregunten dónde está Virginia, dónde está Virginia, que ya está distinta, se va de vacaciones.